allá va mi mamá allá va dice que quiere ir a ver que clase de flores son las que tenemos allí en ese palito imagínate hasta donde anda ah viejita es un palo no son flores hombre quiere tocar las flores y ella se va hasta allá para tocar las flores ya las está tocando según ella ni las alcanza porque es enanita igual a yo también mira puede alcanzar mira que va que la van a alcanzar no las alcanza trágase un palito chiquito aunque sea como que nunca ha andado en el monte mirala como que no ha ido nunca allá al cantón como el maculé mira allá viene con las flores ya con flores dice que es un palo allá viene con sus flores ya quien dijo miedo Adi mira donde anda tu abuela la de ahí abuela y la nieta monterola se han hecho las dos pueblo en el monte le gusta andar Adi solo vino de la escuela fue tirar sus útiles adentro y ahí anda con la abuela allá en el monte también vaya que gusto se anda dando esta hipoteca andar con mi mamá gracias a Dios que le tiene amor Dios bendiga a mi viejita mano allá está la viejita en el monte a ver que busca la pobre uy la viejita la viejita la viejita la viejita